Pasadas las 11 de la mañana de este miércoles 25 de octubre se presentó un accidente laboral en una obra de demolición en una propiedad ubicada en la calle 11 entre carreras décima y once. En el lugar de los hechos, un muro colapsó atrapando a dos obreros. Fue gracias al llamado de la comunidad que informaron inmediatamente al cuerpo de bomberos de San Gil para atender la emergencia y rescatar a los trabajadores. Una labor que duró cerca de 20 minutos. Ambas personas resultaron con heridas sin gravedad, los cuales fueron trasladados inmediatamente al hospital regional de San Gil para una evaluación médica. Bueno, el llamado lo hace la comunidad del sector de la calle 11, donde ellos precisamente escuchan el crujir del muro y las mismas personas ven como estas personas, valga la redundancia, se quedan atrapadas y precisamente se procede a desplazar a un equipo de bomberos, la máquina, herramientas manuales, palas, picas. Es bastante laboriosa, pero para nosotros es un parte positivo y de éxito de haber podido sacar a esta persona con vida. Una persona resultó con heridas en el rostro, el otro con laceraciones en los tejidos blandos de las extremidades inferiores. Seguir las recomendaciones de siempre y precisamente cuando estemos haciendo obras de construcción, tener en cuenta las medidas de seguridad, sobre todo en estas casas antiguas, donde la misma ya fatiga de los materiales se pueden presentar incidentes como el vivido en el día de hoy.